Hola, como ya te habrás dado cuenta, el país está polarizado con las campañas electorales. Cada uno está orando mucho para que su candidato sea elegido, y estamos tratando a Dios como si fuera nuestro empleado, diciéndole qué es lo que tiene que hacer con Colombia. Los dos bandos quieren un mejor país, y dicen tener buenas intenciones. Es como si cada uno cantara nuestro himno nacional a todo pulmón, pero no al unísono. Se oiría más o menos así. ¿Qué tal si le hacemos caso al parlamentario Dominic Tarczynski y al visionario americano Gregory Kerr, que vinieron en misión a Colombia para decirnos a los colombianos que nos uniéramos, oráramos mucho y luego actuáramos? Así las cosas, saquemos la levadura farisaica de nuestro corazón y unámonos en oración estos pocos días que faltan para las votaciones presidenciales de la segunda vuelta. Pero esta vez, para pedir a Dios que elija como presidente, no a nuestro candidato, sino a su candidato, al candidato que él considere que debe gobernar a Colombia, el candidato que vele por sus derechos. ¿Dios tiene derechos? Sí, sí los tiene. Tiene derecho como un buen papá a ser amado, honrado, respetado, servido, valorado, tenido en cuenta y un largo etcétera. Y todo esto a su vez se convierte en nuestra obligación. Entonces, la tarea durante estos días será ofrecerle a Dios un ramillete espiritual, es decir, devocionales, eucaristías, lectura bíblica, rosarios, ayunos, penitencias, jaculatorias, sacrificios, oraciones, etcétera, para que Dios haga su divina voluntad sobre Colombia y no la nuestra. Y tome, finalmente, posesión de esta nación, la cual le fue entregada en meses pasados. Que nuestro voto elija al nuevo presidente y que sea Dios quien decida, quien quiere que gobierne su nación. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y haga su voluntad sobre Colombia, y nos conceda al presidente que su divino corazón quiera, para poder cantar todas las campañas a una sola voz. Amén.